Ella tiene mucho estilo, un tromboso pa' discriminar Ella es la envidia de gueto, ella no tiene rival A ella le gusta aprenderlo, y siempre anda chilenja Por eso a cada minuto, yo a ti te quiero probar Ella tiene algo que me dopa, serán sus cinturos, serán su nalgota Usted es mi piso y ya mucho le choca mis sentidos Tú los hablo rota, quiero tenerte otra vez sin ropa A poca luz, volviéndote loca, tocando tu cuerpo, haciéndote cosas Una profesional como tú te posas, siempre conmigo descarga tu nota Tus movimientos todo el año explotan Esto es una diosa, un monumento descomunal Me desconcentra, solo baila, super canela, quiero probar Dicto a tu pus y todo eso y tu swag, 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 yeah Ella tiene mucho estilo, y un tromboso pa' discriminar Ella es la envidia del gueto, ella no tiene rival A ella le gusta aprenderlo, y siempre conmigo andar Por eso es que cada minuto, yo te quiero a ti probar Eres lo que yo ansío, por eso contigo no sufro de frío Yo por ti me compro un lío, aunque tu novio ande dolido Quiero hacerte el amor, hacerte acabar como un río Dejarnos llevar por el furor de este morío Hey, hey, tú me haces a mí llevar Hacia otro lugar, otro lugar, otro lugar Hey, hey, tú me haces a mí llevar Hacia otro lugar, otro lugar Quiero pensar que contigo no hay quien nos pare, que más que a un amigo no hay quien nos separe Por esos momentos que son especiales, tú y yo nos fuimos de viaje Y tener que pagar un pasaje Quiero amarte, tener que tocarte Y recordarte, que más que mi musa eres mi arte Y que sepas que soy tu jodido cantante Hey, tú a mí me haces llevar Hacia otro lugar, otro lugar, otro lugar Hey Todo lo que luce te queda brutal La envidia del gueto no tiene rival Figura perfecta que todas te quieren copiar Pero en la pista de usted es única Le gusta el crina, es regular Pega y prende lo que es con usted Yo quiero fumar Yo sé qué es lo que tú quieres Hay veces, mami, que yo no te entiendo Yo sé que tú me prefieres Pero de verdad le indica Hay veces que no te comprendo Yo no comprendo Yo no entiendo Lo que tengo Por oro No entiendo Yo mejor me entretengo Lo que yo sé siempre es Virial, viral, viral, viral Mami, no sé si tú eres millal Solo sé que te mueves genial Eres tu valor de torquear Ese culote espectacular Y cuando escucho la trampa De Don y Cerro me dice que siempre me encanta Cuando lo hacemos Cuando lo envolvemos Y de paso solo hacernos zampa Yo no sé por qué Tú siempre creías A toda esa gente que habló porquería Pero yo entiendo También mala mía Porque sé que en el fondo No entendía Yo sé que es lo que tú quieres Hay veces para mí que yo no te entiendo Yo sé que tú me prefieres Pero de verdad le indica Hay veces que no te comprendo Bizarro No sé, no sé, no sé No sé, no sé